La Conferencia Episcopal y la Sociedad de San Pablo Les da a todos ustedes la bienvenida a este diplomado en Antiguo Testamento Ustedes serán mi pueblo Es el eslogan que hemos escogido para hacer este itinerario Que va a resultar muy especial para todos ustedes Que se preparan para prestar un mejor servicio en sus parroquias, en sus diócesis Que sea un momento muy especial para conocer la Sagrada Escritura paso a paso Por cada uno de sus libros, con sus diferentes estructuras Y que sea la palabra realmente la que nos indique cuál es el camino que debemos seguir Que ella sea la brújula que nos indique cuál es el norte también de nuestra vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!